Otra vez la música tropical de luto, en este caso Huguito Flores, Negrito Molinero, un hombre muy reconocido. Donde me parece que también tenemos que empezar a ver y poner en la mira la cantidad de shows, las exigencias, salir a la ruta, por ahí manejar muchas horas, más allá de lo que pasó acá. Pero otra vez tenemos que hablar de algo que pasa en la ruta con músicos. Es una historia que se repite lamentablemente, particularmente en el mundo de la música tropical, la ha tomado de sorpresa a muchos de los artistas que hoy lo estaban recordando a través de las redes sociales como Daniel Agostini o la Tota Santillán. De hecho, hoy tenía que dar un show a las 12 del mediodía en José C. Paz, un show por el día de la primavera y termina perdiendo la vida junto con su esposa, con quien se había casado hace apenas 6 días. Su cuñado, que murió también en el impacto, y su hijita que está internada grave, están esperando y rezando que se salve. Lamentablemente fue un accidente muy pero muy fuerte, un choque con un camión que aparentemente hizo una maniobra bastante extraña y que termina con su vida. Un artista que era uno de los representantes de la huaracha, que es como decirte en Córdoba, el cuarteto. Bueno, la huaracha allí en Santiago del Estero era el género más fuerte y de hecho, Huguito, quien se había lanzado como solista en el 2017, estaba a punto de grabar un tercer disco y tenía planeado cerrar el año en el Teatro Gran Rex. El destino hizo que hoy, en la madrugada, lamentablemente perdiera su vida. Perfecto. Vamos a ir a Ituzango. Gracias, Gustavo.